¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Cortar una torta circular con la menor cantidad de cortes para obtener ocho porciones iguales. Entonces lo que nosotros vamos a intentar es cortar esta torta y debemos obtener ocho porciones iguales pero con la menor cantidad de cortes. Pon pausa el vídeo para intentarlo, tú puedes. Ahora tenemos aquí la torta, vamos a utilizar la menor cantidad de cortes para obtener ocho porciones iguales. Primero podemos hacer este corte, ya tengo en dos partes iguales. Haría otro corte, aquí tendría, en total tendría yo, vamos a contar una porción, dos porciones, tres porciones y cuatro porciones. Me faltarían cuatro más, entonces haría este último corte en la parte de acá abajo. Si en la parte superior yo he tenido las cuatro porciones, en la parte de abajo también tengo cuatro porciones, en total tendría las ocho porciones que me piden. Con tres cortes como mínimo podemos obtener ocho porciones iguales. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. para encontrarnos en el siguiente vídeo, también lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo vídeo. Que tenga un bonito día. ¡Suscríbete al canal!